Gracias, presidente. Buenas noches a todas las familias colombianas y a los compañeros que están hoy acá. Creo que la intervención del presidente toca varios temas que voy a ampliar y que yo creo que este espacio siempre para mí es una oportunidad para conectarme con ustedes, con las familias, con la comunidad académica e ir dando información que les dé la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo serio, con escucha y sobre todo con un principio de cuidado. Lo primero que mencionaría, presidente, tal cual como usted lo señaló, es estamos en estudio en casa. Ustedes todos enteraron que el día sábado publicamos los lineamientos. Están a disposición de toda la comunidad, de todas las familias. Los lineamientos, ¿dónde los encuentran? En la página web del Ministerio de Educación hay un primer destacado y allí encuentran un texto general y 12 anexos que voy a pasar rápidamente a compartir. En el texto general, si ustedes observan, hay una primera parte muy detallada que es estudio en casa para todas las regiones que por las consideraciones de evolución de la pandemia y otras consideraciones locales continúen en estudio en casa. Cómo mejorar los contenidos, cómo acompañar los procesos de valoración académica y también de la conexión y salud emocional de los niños y jóvenes en estudio en casa. En la siguiente parte encuentran dos fases que lo ha mencionado el presidente, que es la fase de preparación y luego la fase de implementación y seguimiento. Como él dice, ¿por qué publicamos con antelación estos lineamientos? Estos lineamientos fueron construidos, y aprovecho para agradecer, por el Ministerio de Salud, por el ICBF, por la Alta Consejería de Niñez, Infancia y Adolescencia y con la voz de muchos actores del sector. Como lo dice su palabra, son lineamientos para luego con todo el detalle poder construir en las distintas regiones del país y en las distintas instituciones los protocolos. Reiteradamente nos preguntan que por qué la antelación, como bien lo decía el presidente, en otros países de América Latina incluso han iniciado o han anunciado iniciar procesos de alternancia, pero no dejan conocer los lineamientos con tiempo. Y yo creo que esto justamente es para que toda la comunidad los lea, los conozca, los trabajemos juntos, presidente. Y la fase que sigue a partir de las semanas próximas, ¿qué va a tener? Temas de recursos financieros para apoyar las entidades territoriales, que se prepare para las decisiones que vaya a tomar en los momentos adecuados. Educación en casa y estos pilotos, estas experiencias en municipios no COVID, donde hay todas las características para poder iniciar un proceso gradual de alternancia. Segundo, elaborar directamente los protocolos en cada entidad territorial y en cada institución. Estamos iniciando con la viceministra y con todo el equipo de preescolar básica y media reuniones muy intensas. Esta semana, la próxima, la siguiente, con rectores, con secretarios de educación, con autoridades locales, gobernadores, alcaldes, padres de familia. En fin, escuchar la voz, no sólo para tomar nota de cómo robustecer el protocolo, sino también para poder responder sus inquietudes y dar la tranquilidad, que, como lo afirma el señor presidente, estamos trabajando articuladamente, escuchando las regiones, teniendo en cuenta todos los temores que son genuinos, que puede expresar una familia, porque lo más preciado, obviamente, son los niños y los jóvenes, y poniendo, digamos, a dar una estrategia que flexibilice el sistema con los tiempos y los momentos indicados, presidente. Lo alineamiento rápidamente, ¿qué tipo de información encuentran? Desde temas de alimentación escolar, transporte escolar, temas sanitarios, bioseguridad, protocolos para los maestros, protocolos para los administrativos, todo el tema de residencias escolares, todo el tema de poblaciones étnicas, primera infancia. En fin, entonces, la invitación, presidente, es a que los puedan conocer, a decirles que seguimos intensamente todas estas semanas trabajando para pasar a una construcción responsable de los protocolos y darle esta tranquilidad que usted siempre señala en todos los espacios a la familia colombiana, de que tenemos la información, el trabajo articulado y vamos a ir combinando este estudio en casa y en los momentos que sea pertinente, la presencialidad con alternancia. Gracias.